Bueno, y en menos de una semana, tres tifones han azotado China y Filipinas. El último se llama Haikui y ha dejado a más de 20 muertos y miles de damnificados. El tifón Haikui tocó tierra con furia en el este de China e inundó el norte de Filipinas. En ambos países, miles de familias se vieron obligadas a dejar sus hogares. En China, vientos de hasta 110 kilómetros por hora obligaron a las autoridades a evacuar a más de millón y medio de personas en la provincia oriental de Seijiang y a 250.000 residentes de zonas aledañas a Shanghái. Además, se suspendieron más de 500 vuelos domésticos desde y hacia los aeropuertos de Shanghái, Hongyao y Pudong. Ante la llegada del tifón, se prohibió desde la noche del martes último el ingreso y salida de barcos en los puertos de Shanghái, el de mayor actividad en el mundo por volumen de contenedores, según informó la Autoridad Acuática de Shanghái. En tanto, en el archipiélago filipino, el tifón Haikui obligó a casi 270.000 personas a buscar refugio. Las autoridades cerraron escuelas, mercados financieros y oficinas. Las lluvias torrenciales azotaron con fuerza Manila y otras 14 provincias. Estoy nervioso, ansioso y asustado. ¿Qué tal si nos despertamos y nos descubrimos flotando en el mar mientras crecen las inundaciones? Ahora llueve nuevamente y mucho. Los equipos de rescate han intensificado sus esfuerzos para auxiliar a más de un millón de afectados por las inundaciones en el norte del país y que han dejado al menos 20 muertos en las últimas horas. Más del 60% de Manila, la capital filipina con más de 12 millones de habitantes, permanece anegada con calles convertidas en canales y cientos de filipinos atrapados y aislados en sus techos esperando ayuda. Haikui es el tercer tifón que azota la costa oriental de China después del paso el último fin de semana de Saola y Damri, que también azotaron Filipinas y forzaron a cientos de miles de personas a dejar sus casas.